El cómic Mirando a César, que se presentó ayer jueves en el salón de la Casa de la Cultura de Recife, podrá verse de manera gratuita a través del Ancelot Digital desde hoy, tras el acuerdo alcanzado con la Fundación Cinemas Comic de Santa Cruz de Tenerife. El presidente de esta fundación, el periodista Francisco Pomares, explicaba ayer en Café de Periodista el objetivo de dicha publicación. Lo convirtieron en un absoluto fetiche de la sociedad lanzaroteña. Y además, comparto contigo el hecho de que las sociedades precisan tener ejemplos que seguir, y el de César es un ejemplo extraordinario en todos los sentidos. Pero César era también un hombre, y era un hombre que tenía defectos como los tenemos todos. Y eso, además, lo hace probablemente más interesante desde el punto de vista formal, porque no vino el planeta Kriptón convertido en una especie de Superman. Fue una persona que surgió de esta tierra y que se convirtió en una persona de trascendencia internacional, de proyección internacional. El problema, yo no creo que tenga que ver tanto con César, sino con el secuestro. De quién fue César. Correcto. Yo creo que el problema es que no se puede presentar exclusivamente una imagen agiográfica de César. No debemos caer tampoco en el morbo de meternos en su vida privada, que era de él. Y no nos interesa una higa, ¿no? O sea, en lo que tenemos que meternos fundamentalmente es percibir que César tuvo claroscuros. Desde ayer y hasta el próximo 16 de noviembre, las paredes de la Casa de la Cultura Agustín de la Hoja albergarán la exposición Mirando a César.